Hola que tal mis coches como están espero estén bastante bastante bien me da mucho gusto saludarles acaba de terminar el partido entre el equipo del Puebla y las Chivas el partido terminó dos goles a uno a favor de las Chivas los goles fueron anotados por Luis Gabriel Rey por parte del Puebla y por las Chivas el Cubo Torres ese futbolista que estuviera en Estados Unidos y que va a estar en Estados Unidos con el Dinamon de Houston ingresó de cambio en el segundo tiempo e hizo los dos goles por parte de las Chivas pero llama mucho la atención el festejo que tuvieron Omar Bravo y su director técnico el Chepo de la Torre un festejo muy eufórico que demuestra la unión que hay en las Chivas Rayadas del Guadalajara no es para menos con el segundo gol del Cubo Torres prácticamente se han salvado del descenso las Chivas ¿por qué? porque le llevan cinco puntos al Puebla a falta de siete partidos por jugar y es un hecho casi casi que si los Leones Negros no se desvielan el Puebla es el siguiente candidato a pertenecer a la Liga de Ascenso muy bien por las Chivas y el festejo mucho mejor vean los bizcochos como ven ustedes este festejo tan eufórico entre Omar Bravo y el Chepo de la Torre cuídense mucho me dio mucho gusto saludarles recuerden darle like compartir y suscribirse al canal y nos estamos viendo pronto sale pues bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!